Buenos días mis amores, good morning, good morning por la mañana, como amanecieron mis reinas y reyes del hogar por allá por sus hogares. Yo ya empecé mi día, estoy lavando, pero se me olvidó ponerle el suavizante de ropa, este que yo hago que me enseñó Maca. Les tengo un video como lo preparo, que le pones este vinagre y este un poquito de suavizante de ropa de tu preferencia, suavité, el downy, lo que tú quieras. Así que ya empecé mi día temprano, siempre por lo regular empiezo, ya ven que siempre empiezo mi mañana súper temprano. Ahorita no he trabajado porque me levanto, me hago mi tecita, me voy a trabajar, hago mis videos y todo, me pongo ahorita. Pero ahorita se despertó bien temprano mi Daniel, se despertó hoy a las 7 de la mañana, cosa que nunca hace, pero lo bueno que ya estoy lista, ya estoy arreglada y todo. Voy a hacerle desayuno, quiere que le haga unos huevitos con jamón y probablemente le voy a hacer unos pancakes. No sé todavía si quiere pancakes, sí, se los voy a hacer de todas maneras, se los come. Y ya se comió un cereal, ya se comió un cereal, aquí veo el plato que se comió un cerealito con leche. Voy a empezar a prepararle los huevitos mis amores y a empezar nuestra mañana. Buenos días, buenos días, alegrías, buenos días, el amor, levántense con todo el ánimo, arriba, corazones. Ya, ya dejó todo, estaba ahí, miren, en la sala, pero se fue a huir porque como no le gusta que lo grabe, ahí estaba acostado. Y ya se fue, ya se me desapareció. Déjenme, voy a empezar mi día aquí, voy a hacer desayuno, mis amores, y hoy también tengo que ir a dejar el carro, a que me lo arreglen, ya les conté en el vlog pasado que choqué ayer. Bueno, no choqué, pues así, fue un golpecito ahí leve, gracias a Dios, no fue nada grave, pero sí el carro quedó un poquito ahí feíto y lo tengo que llevar al taller. Así que ahorita les veo, mis amores. Voy a empezar a cocinar. Voy a traer este, todo para hacer los pancakes. Voy a traer la harina y todo para hacer los pancakes. Estas cebollas no las quiero ni ver, porque estas fueron, por estas cebollas fue que este, que le pegué a ese carro, nos pegamos con ese carro. Por culpa de esas cebollas, mis chicas, por pasar a traer cebollas, Dios mío, padre. Son las cebollas más caras que voy a tener. ¿Saben qué quiero? Un café, se me toco un cafecito hoy. Se me toco un café rico, voy a hacerme un cafecito. Me imagino estas charlas que en mi honor han de entablar y hasta hace lo que este viernes le has de hacer para cenar. Y es que tanto te conozco que hasta se me hace extrañar. Dime si él te conoce la mitad. Ay, estoy loca con esta canción, el otro día se las canté. Ay, esta arfona me gusta. Ahorita que las voy a poner en silencio a ustedes. Ay, esto hace mucho ruido, voy a dar un vaso. Y voy a ponerme esta canción, ahí tengo mi celular, para ponerme esta música. De, te conozco, desde el pelo, hasta la punta de los pies. Uf, esta la andaba prendiendo la lavadora de los trastes. Mis amores, cuéntenme cómo están por allá por su ciudad, qué están haciendo en este momento que me están viendo. Cuéntenme el chisme. Me encanta saber el chisme. Oh, de veras. Cuéntenme el chisme. Me encanta saber el chisme. Cuéntenme el chisme. Esforzando el chisme. Aprovecho mis amores si están desayunando Yo me voy a tomar mi cafecito Voy a comer mis huevos Me hice un panque Así que a desayunar Y ahorita las veo en un ratito Mis amores les cuento El video que les puse hoy Del mueblecito que compré Una de ustedes me preguntó Por el precio Lo que pasa, les voy a explicar una cosa Las que compran mucho en Amazon Deben de saber esto De repente Amazon sube o baja los precios Sin notificarte Cuando yo compré ese mueble Ahorita por todo lo que está pasando Con lo de la pandemia Amazon no te trae las cosas tan rápido De hecho la camita de Daniel Me esperé como un mes y días Para que me la trajeran Como un mes y una semana Cuando yo la compré esa camita Me salió bien barata Estaba a 124 me parece Y después yo volví a meterme Y estaba a 160 dólares Amazon tiene De hecho yo siempre pongo las cosas en el carrito Y yo las dejo Por ejemplo así las dejo Y ellos me mandan una notificación O yo me meto Y si baja 2 dólares 3 dólares Por ejemplo algo de 5 Como unos 10 dólares Baja a veces un dólar Algo así Pero muebles y cosas así Muchas veces bajan de a 30 dólares O suben de a 30 dólares Cuando yo compré la mesita Me costó 70 dólares Parece Para mí no se me hizo cara 100 dólares Ahorita como está Está cara la verdad En mi opinión Pero ahí les va La mesa es de madera No sé si han visto ustedes Los muebles Que son como muchas veces Que no es madera Es esa como comprimida Y cuando mi esposo Me estaba ayudando Ay perdón Cuando mi esposo Me estaba ayudando a armarlo Me dijo Oh es de madera Ese mueblecito Es madera Madera Yo no sé verdad Yo no soy experta Ni nada Pero yo sí sé la diferencia Por ejemplo Cuando he comprado cajoneras En Target O Walmart Que luego se siente la diferencia Y como les digo Es lo que tiene Amazon Que sube o baja los precios Muchísimas cosas De repente Que son Tú las ves Y dices Wow voy a aprovechar Porque están económicas Y así pasa De hecho Cuando les puse también Mi batidora Para hacer este pasteles Yo la compré bien económica Y ya después Cuando se las quería recomendar Ya había subido O viceversa Así está mis amores Así que Ese es el datito Que les digo No me costó 100 dólares Bueno me costó 73 dólares Que para mí No se me hizo nada caro La verdad Me gustó mucho Ahora De cómo lo voy a dejar Lo voy a dejar así Sin cuadro Simple así como está Nada más Yo pienso que le voy a poner Mi planta Esa bonita Que tengo Así como encima Para que Le dé como Altitud así Pero creo que Un este cuadrito No porque Ahorita Las tiendas No hay mucha variedad De cosas Más aparte Ya ven que no se puede salir Tanto Cuando uno sale Aprovecha Y si quieres comprar algo Lo compras ahí de carrera Pero por ahorita Lo voy a dejar así Quisiera Este gracias A todas las que me dieron Su opinión Quisiera Como me dijeron varias Un mueblecito O un este cuadrito Que sea así como Este delgadito Pero alargado Pero después Lo buscaré Con el tiempo Ahorita No así Que quede nada más Este Se ve bonito Me gustó No le voy a pintar Las agarraderas Se las quería pintar Color Este Plata O color oro Creo que las voy a dejar Negras así Siento que se ven bonitas No se ven Este No se ve feo Mis amores Me salí acá afuera En el patio Para platicarles Lo que les quería platicar Que esto pasó Desde el mes de junio Mis amores Yo me salí allá afuera Según yo Todavía bien empoderada Que les iba a hacer Que les iba a hacer el video Allá afuera Muy fresca yo Pero está súper frío Me salí con todo Y chamarra La tengo aquí Pero Saben que está muy frío Mejor me metí Dije no Mejor vete allá adentro Másita Les cuento Les La pensé para contarles esto Pero sí Me parece importante Que les diga Mi experiencia Cómo lo viví Mi hijo Cristian Salió positivo Al Al este Al virus Esto pasó Hace un mes Y algo Entonces Les cuento Mi hijo Cuando empezó Empezó un jueves Me acuerdo que andaba Buscando medicamento La medicina Yo la tengo Aquí arriba En mi alacena En una canastita Blanca arriba Y lo miré Le dije Papi que buscas Dice mami Me duele la garganta Digo Te resfriaste O que hijo Me dijo No no se Me duele la garganta Le di la pastilla Eso fue el jueves Se durmió El viernes Me despierto Y lo veo Que anda buscando Otra vez medicina Le digo ¿Qué tienes? Dice Me sigue doliendo La garganta Dice Y me duele un poco La cabeza Eso fue el viernes ¿Sabes qué papi? No vas a ir a trabajar Y te vas a encerrar Le dije Por si tienes el virus Y hasta él se molestó Ay ma Yo no tengo eso Le dije Por si o por no Mijo Le dije Quédate ahí Y el viernes No llamé al hospital Ni nada Porque dije Probablemente sea un resfriado Pues ellos ya ven que trabajan Y pues el clima A veces está loco Se pone un caliente frío Y este Dije Ok El viernes ya Se tomó la medicina Ya el viernes Ya el viernes se tomó Este Las pastillas Y todo Pero ya en la tarde Me dice Ma Dice Tengo Fiebre Y este Me duele mucho la cabeza El hija de papi Yo creo que si tienes Esa cosa Ya el viernes Ya el viernes Estuve al pendiente El viernes El viernes Encerro El sábado Fue el sábado El día que estuvo Más mal El sábado Si tuvo mucha fiebre Y se sentía mal El sábado Luego le hice Este caldito Oh pero saben Lo que yo si le hice Le hice mucho té Ese arbolito de limón Es una maravilla Dios mío Le hacía su tecito Le exprimía dos limones Así ya ven que están grandes Le exprimía dos limones En una taza con agua Mucha miel Lo revolvía Y se lo daba Le hacía té Como unas cinco veces al día Sus tazas de té A él no le gustan Pero le digo No te lo tienes que tomar Le hice también Este caldito de pollo Con verduras Así para que No quería comer Él me decía Que no tenía hambre Además no tengo hambre Y lo que hice Mis chicas Es que por ejemplo De ahí Le ponía yo Todo en la lavandería Ahí donde está La secadora Y de ahí Él se metía Ese baño Nadie lo usó Por dos semanas Nadie Absolutamente Nadie se metió En ese baño Nada más Él se dedicó En ese lado Ahí Yo le ponía ahí Su comida Su agua Y todo El sábado Lo que si le dio Fue Empezó con mucha fiebre Tos Pero no No le dio Este Lo de Sofocarse Bendito sea Dios Padre Yo ya te estaba Preparada también Lógicamente Para llevarlo al hospital O lo que sucediera Estaba al pendiente Con el teléfono Pues aquí estamos Papi ¿Cómo sigues? Papi ¿Cómo estás? Sin dormir Y varias de ustedes Me dijeron Porque yo les hice Que me parece Que les hice un vlog Pero mis vlogs Siempre son atrasados Mis amores Yo a veces tengo los vlogs De una semana Que ya pasó Y alguna de ustedes Me dijeron Ay Silvia Te noto con tus ojitos Tristes Y yo No, no tengo nada Pero si se me notaba En la mirada Si estaba preocupada Pero como les vuelvo Les repito El único día Que él estuvo mal Fue el sábado Pero yo en mi trabajo Yo trabajo para una Oficina médica Ahí vendemos Todo lo que son Camas Todo para lo que es No medicina Todo lo que es El equipo Para los hospitales Y entre ellos Nosotros vendemos Máquinas que son Para respirar Respirar Que le pones la medicina Y nada Como ese humito Así Bueno Así nosotros vendemos Ahí esas máquinas Yo tengo De hecho Tengo también Este Inhaladores Porque Daniel Este es asmático Y yo había pensado Dije Si se pone mal Con la respiración Ustedes saben Uno se prepara Y todo Lógicamente Que al hospital Primero Pero Lo primero Y lo principal Yo creo que es Es el cuidado En la casa Mucho té Cositas calientes Entonces A él el sábado Si le dio tos Pero le dio Una tos muy leve Yo lo que le di Fue rubitucin Que es para la tos Y sus tecitos Ya el domingo Amaneció mejor El lunes Yo le El domingo Ya no tuvo fiebre Hagan de cuenta Que él fueron Dos días Nada más De fiebre Y la tos Pero El dolor de cabeza Con la medicina Se le quitaba Y descansó mucho El domingo Mis chicas Él ya estaba mejor Ya el domingo Al mediodía Él ya se sentía mejor Me dijo Ya me siento bien Ya no tuve Ya no tengo Este A fiebre Me dijo Ya no me duele la cabeza Nada más tengo Pojita tos Y ya comió bien Le estaba haciendo Yo que sopitas Que calditos Que lo que Él se le antojara Para esto Pues nosotros También no sabíamos Este Que tenía Ni nada Mi esposo Definitivamente Él sí Se desterró De aquí Porque él sí Dijo No yo no quiero Ni verlo Porque Yo Él tiene el sistema Inmunológico Un poquito más Bajo Pero está tomando Muchas vitaminas C Todo eso Y este Es lo que hicimos Ya el lunes Hice su cita Para Para este En el hospital Para que le hicieran La prueba Y este Pero ya el lunes Él ya estaba bien Ya estaba completamente Hagan de cuenta Que estaba nomás Con una tosecita Muy muy leve Y me hicieron la cita Hasta él solito Fue a su cita Él fue en su carro Y todo Regresó Pero no sabíamos Si realmente era eso El miércoles Me parece Eso fue el lunes En la misma semana Nos dieron resultados Y dijeron que sí Que había salido positivo Y nosotros No lo pudimos hacer también Nosotros salimos negativos Gracias a Dios Pero eso Bien importante Yo pienso También para el contagio Que El cuidado Que tuvimos con él De no tener contacto No tener contacto Y miren Ahorita la verdad Yo conozco muchísima Muchísima gente Que se ha infectado Pero demasiada gente Y este No quiero sonar Como este Positiva Porque yo entiendo Hay mucha gente Que ha fallecido Lamentablemente Es verdad Desgraciadamente Muchísima gente Ha fallecido Es bien Bien lamentable Pero también Tenemos que ver El otro lado Muchísimas de nosotros Ya sabemos De personas Que están bien No todos los cuerpos Le da lo mismo Por eso En este video Yo quiero Platicarles Mi historia Pero también Les quiero dar Ánimos Que no se desanime Mis amores Y que tengan fe Que va a estar bien Las cosas Pensemos Que vamos a estar bien Porque Yo conozco Mucha gente Que está bien aterrada Otra de las cosas Que les voy a decir Muchísima gente Tiene tanto miedo Y se ha contagiado Y no ha salido Para nada De sus casas Para nada De sus casas O sea que Esta Esta enfermedad No sabemos Cómo está Porque es algo Tan nuevo Que realmente Ni sabemos Cómo se Se contagia Uno Yo como les digo Yo no quiero Este darles Como mala información Porque yo no soy Doctora Yo no soy nada Yo simplemente Soy una persona Que ya lo viví En mi hogar Este le puedo Contar mi experiencia Cómo lo vivimos Este Quiero pensar Que si en un futuro Nos da a nosotros No nos va a dar Tan fuerte Eso es del pensamiento Que yo tengo Y es el pensamiento Que la mayoría Deberíamos de tener Para darnos ánimos Y no caer en el pánico De verdad Que yo conozco Muchísima gente Bien cercana Familiares Amigos Que ahora sí Les puedo decir Ya los Los he visto Y veo Que sí De verdad Este Han estado Gracias a Dios Gracias a Dios Nadie De los que aquí Les ha dado Han este Fallecido Bendito sea Dios A uno Les ha dado Más fuerte Que a otro A otro Más este Más leve Pero la mayoría Está saliendo Adelante Así que Anímense Mis amores No tengan Tanto miedo Porque el miedo Nos este Nos ataca Todo el sistema Se los digo De verdad De corazón No que lo tomemos A la ligera Jamás Porque quiero Dejarles Clara Mis palabras No Porque aquí En YouTube Es bien Paz y luego A juzgar Y malinterpretar Las palabras Jamás Les estoy diciendo Les estoy diciendo Hay que cuidarnos Tomar precauciones Pero no hay que vivir Con el miedo Hay que pensar positivo Y hay que pensar Que vamos a estar bien Hay que pensar Esa forma Para que nuestro sistema También esté Fuerte Y nosotros Estemos pensando bien Porque no tenemos Que estar pensando Lo peor Porque todas Las enfermedades Vienen de Que uno empieza Con el estrés Así que yo Nada más Les quiero contar Mi experiencia Cómo lo pasé Nosotros les dije Lo aislé a mi hijo Desde el primer momento Que le miré Síntomas Ah también Otra de las cosas Él usó Su propio tenedor Cuchara De esos De desechables Así que yo Compré mi paquete Y todo era Directito A la basura Él tenía Su bolsa Allá En este En la En el cuarto Se enredaba Con los guantes Y a tirarlo Directo Directamente En la basura Para que no hubiera Contacto Ya cuando pasó Todo Yo limpié Bien su cuarto Con Lysol Con Clorox Por eso les di Hace como Tres semanas Les dije una Información Del Clorox Les puse una nota En Instagram También les hice Un blog Porque de ahí Me di cuenta Como yo luego Compro Clorox Así que voy a la tienda Y los compro Los dejo Nada más Así almacenados Entonces cuando Andaba buscando Clorox Para desinfectar Todo Desinfecté bien El baño Su cuarto Todo Todo La tele Las sábanas Todo bien Desinfectado Para que Se fuera El bicho Ese Y este Ahí me estaba Fijando Del clorox Dije no Necesito Clorox Pero de ese Del que mata El 99.9% De bacterias De bacterias Y de virus Y gracias a Dios Mis amores Nosotros salimos Todos negativos Nosotros no lo tuvimos Eso ya ha pasado Un mes Y como una semana Espero en Dios Que nosotros ya no nos Contagiamos De lo de él Porque el condado Estuvo bien Y si Estaba bien De ropa de jean Y que la desinfectaba Y todo bien Y les digo O sea No sabemos Ni como Uno se Se contagia Realmente Es algo Tan nuevo De que uno Ni sabe Conozco una familia También aquí En Santa Rosa Que ellos No salieron Para nada Hagan de cuenta Que se encerraron Todo Desde que empezó La pandemia Se encerraron Ellos La familia Y todo Y se contagiaron O sea que No sabemos Como Mi hijo Probablemente Se contagiaría En su trabajo Porque él Trabaja Mis dos hijos Trabajan Mi esposo Ha trabajado Yo ya ven Que estoy Aquí en la casa Pero mis tres Hombres Ellos han salido A trabajar Siempre Mi esposo Anda trabajando Mis hijos Los dos Tienen que trabajar Así se la han pasado Ellos Trabajando Mis amores Ahora que estuvimos En cuarentenados Pues no trabajaron Más que de aquí De la casa Mi esposo También aquí estuvo Volviéndose loco El pobre Porque pues A él no le gusta Estar aquí Tanto tiempo A él le gusta Trabajar Pues no salimos Allá afuera En la yarda Pero les digo Mi experiencia Así que este Yo nada más Lo único que les puedo decir Es que tengan Precaución Más cuando tengan Un familiar Aquí Si tienen preguntas Déjenmela En los comentarios No sé Qué tanto Abarqué Pero esa es Mi experiencia Yo pues les digo Traté Todo lo posible De que no tuviéramos Contacto La comida Se la dejaba Yo ahí En la lavandería En la secadora Él agarraba Y platos Desechables Vasos desechables Todo eso Para que No tengan Contacto Para nada Con este Con las cosas Tuyas Y pues Le aparté Como les digo Ahí tiene su baño Él ahí se bañó Todo Estamos bien Gracias a Dios Y esperemos Que así sigamos Bien Y también Vitamínense mucho Tomen mucha vitamina C Agua de limón Agua de fruta Coman mucha fruta Para que nos ayude Y a la larga Saben que Encomendarnos A Dios Mis amores No nos queda de otra O sea Ya esta enfermedad Está aquí Tenemos que aprender A vivir con ella No nos queda Más Que Que seguir Con esta enfermedad Porque aquí está No se va a ir Yo pienso que ya Se va a quedar aquí Y pues Tratar de seguir Nuestra vida Lo más que podamos Tratando de que Algún día Todo vuelva Este A la normalidad Verdad Y tratando de salir Adelante No aferrarnos Al miedo Porque el miedo No te deja Nada bueno Así que Esta es la historia Les quería contar Este Gracias a Dios Nosotros estamos bien Y muchísima gente Que conozco Está bien Como les digo Mucha gente ha fallecido Es verdad Pero también Tenemos que ver El otro número Porque siempre La gente se enfoca En los números De las personas Que han fallecido Pero no se enfocan También en las personas Que han salido con bien Así que Hay que poner siempre Los dos números Para que no haya El terror Que está habiendo Hay que poner Si las personas Que lamentablemente Fallecen Pero también Hay que poner Las personas Que salen adelante Y juntar Los dos números Para que Nos animemos Porque no Las noticias Son devastadoras Que no se que tanto Así que eso Yo les quería Les quería compartir Mis amores Gracias a nuestra experiencia Aquí en casa Estamos bien Saliendo adelante Y espero en Dios Y la Virgen Que también ustedes Salgan adelante Si salen positivos Tengan fe Que van a estar bien Tomen mucho tecito Tomen mucha agua Tecitos calientes Todo Estén pues Atentas a los cambios Que da su cuerpo Por si tienen que ir Al hospital Si se ponen más Enfermos Pero Les mando un fuerte abrazo Y de verdad Les digo Que nos cuidemos Nada más Pero sin vivir Con el terror Mis amores Y yo sé que Decir Ay Tú no te cuidas Te vas a la playa Y todo Pero en la playa Y en el lago No estamos cerca De la gente Las personas Están lejos De nosotros Ellos están Por su lado Nosotros por nuestro lado No estamos juntitos Los que vamos juntos Son Mi amiga Y nosotros Como mi esposo Y eso Y pues Mi niño Y sus niños De ella Pero no nos juntamos Como Si ustedes pueden ver No vamos como Veinte personas Vamos dos familias Que somos así Bien pegados Nos juntamos seguido Y pues En el lago Igual En el lago Cada persona Está por su lado Lo que no quieren Es que estén aglomerados Juntados Todos ahí En la playa Ustedes se ven Que están cerca De las personas Pero no Estábamos ahí Como mi amiga Y todo Y pues No estamos cerca De los demás Y cada quien ¿Me entienden? Cada quien Cuídese Su forma De cada uno Que ustedes Consideren prudente Y pues Nada más Tratar de no estar Con las demás Personas Para no Contagiarlo Yo por eso Respeto la distancia Y todo Que tengo que salir Pues sí Porque tenemos Que volver También Un poquito A la normalidad En lo que cabe Mis amores Cuando se puede Se sale Cuando no Pues no Así que eso Les comparto Mis amores Y espero Que tengan ánimo No tengan Tanto miedo Y pues Que Dios nos bendiga Hay que pedirle Muchos a Dios Que Dios nos bendiga Y que salgamos Bien librados De esta enfermedad Con el favor De Dios Mis amores Ya voy a llevar Mi carro Al taller De una vez Me quiero pintar Mis labios Pero para qué Si se van a quedar Embarrados En la En la Este ¿Cómo se llama? La mascarilla Ya limpié Toda la casa Puse mi aspiradora Ya aspiré Todo Regresando Voy a hacer la comida A ver que tan largo Me queda El este El video No sé cuánto tiempo Me voy a tardar En el taller Así que vámonos De una vez Antes Que se me haga más tarde ¡Suscríbete al canal! Mis amores Ya llegué aquí Al taller Ahorita yo creo Que bajo Lo que necesite No sé Primero voy a tener Que llenar los papeles Y todo eso Así que vénganse Así es como está Miren Este golpe Y aquí Y esto como que Se le despegó Y aquí quedó Esto abierto Se los muestro Cómo está Y cómo la van a dejar De perfecta Más tarde O en unos días No sé cuántos días Quiera quedar aquí Les cuento Mis amores Que este El carro No lo voy a dejar Hoy Lo que pasa Es que dice El muchacho Que ya la revisó Que le tiene que cambiar Toda la parte de atrás Pero Tengo que pagar Tengo que pagar mi deducible Y pues la aseguranza Tiene que pagar su parte Le dije Tú déjamela Como nueva Estoy buscando Crema Que traigo las manos Res secas Como este Iguana No sé si sepan Lo que es Iguana Iguana es un Este Es un animalito Que se da mucho En las tierras Calientes Y estoy buscando En mi bolsita Una crema No traigo Ni una triste crema Yo creo que traigo Crema en la bolsa Pero No sé dónde está Así que el muchacho Este Ay ojalá Sí Sí me la va a dejar Perfecta Aquí trajo mi esposo La camioneta La otra vez también Hace un tiempo Ahí le pegaron Y este taller Es muy bueno A mí me gusta Alguien me preguntó De mi bolsa Que si era original No mis amores Esta no es original Este La compré en Walmart La marca es Daisy Rose Daisy Rose Son copias Pero Ay También hechecitas Que qué bárbaro Bien bonitas Yo la verdad Estoy encantada Con mi bolsa Lástima que les dije A ustedes Dónde la compraran Y ustedes Se las acabaron No hay Porque estoy buscando Una para mi prima Para mandársela a México Que a ella Le encanta Pero Como ustedes No me dejaron Ni una No No tengo crema Ay Dios Traigo las manos Bien resequísimas Pero si está muy bonita Y saben que Está Conviene mejor Comprar estas Me costó 49 dólares 50 con los taxis 50 y algo Pero saben que está mejor Esta En mi opinión Verdad Depende de tu presupuesto Por muchas razones Porque así a mí Ni me duele Me la llevo a la playa Me la llevo A donde vaya A la tienda Para el diario Y me ha salido muy buena Desde que la compré No me la he despegado Para nada Me encanta La verdad que sí Se ve bien bonita Les digo que estoy esperando Que pongan más bolsas Para ir a comprarme otra Pero que sí Me gustó mucho A lo mejor me compré La café Para ahora Para el otoño Está muy práctica Muy bonita Me encantó Ya está saliendo el sol Por fin Así que de aquí A mi esposo A mi esposo le tardaron Pero lo de mi esposo Si era mucho Toda la que me está De delante Fue el golpe Lo mío Se ve que no es mucho Porque realmente A lo mejor Nada más van a poner Todo nuevo No sé Yo no sé Pero ahorita Las veo en la casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!